Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Bienvenidos, esto es Guitarra a la Carta, idea y conducción Ricardo Lousao, con la colaboración especial de Juliana Hernández y Paula Lazzarini, un programa dedicado a la guitarra española en todas sus vertientes, con un menú de la mejor música. Bueno, buenas tardes, nuevamente aquí, Guitarra a la Carta. Hoy un día de tango, un día de... Estaba mandando ayer, creo, unos mensajitos por el Facebook para avisar que teníamos acá a dos grandes músicos el día de hoy, y hice colación a un viejo disco de Grela y Federico, que es que abandoné este, que es guitarrista, Hombres de Tango. Así que tengo Hombres de Tango, bienvenidos, bienvenido Luis Vázquez, bienvenido Matías Esloto Bialda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Matías Esloto, yo te sigo nombrando al viejo título. Es Loto, sí. Has cambiado tu apicidio. Es más fácil, mucho más fácil. Más fácil de recordarlo, Esloto. Bueno, un gusto, un gusto. Primer programa de radio que hacemos juntos, Matías, después de tantísimos años que nos conocemos. La verdad que un placer, agradecido de estar acá, soy un oyente del programa, así que bueno, estar en este momento compartiéndolo, y compartiéndolo con Luis Vázquez, que es un maestro de bandoneón, es un placer. Ya lo estuve escuchando, tuve el gusto, te acabo de conocer Luis, pero un placer haberte escuchado. Con un bandoneón re dulce estábamos hablando, un poco ese doble A se nota que tiene, esa la coloración. Don Alfredo Arnos. Hola Paula, ¿cómo andamos? Acá, lejos del micrófono. Lejos del micrófono, pero tu voz proyectiva llega. Esperemos. Vamos a hacer una pequeña toma de video, seguramente como todas las semanas subimos, cuando tenemos músicos en vivo. Exacto, tenemos que pasar algunos anuncios de cursos. Cursos, vamos a pasar cursos. También antes de que me olvide, para los fanáticos de la guitarra, que muchos nos escuchan, el viernes que viene, el viernes 27, no este viernes, sino el próximo viernes, va a estar Pepe Romero, en la Argentina, que no es algo tan habitual, va a estar tocando en el Colón, el concierto de Aranjuez. ¿Aranjuez? Sí, Aranjuez. Ahora toca Aranjuez, y toca una bola de cada padre también, que no sé si es composición de Dimeke, el director de la filarmónica de acá de Buenos Aires. Es un concierto de abono, así que creo que debe haber algún sobrantecito de abono, yo anduve viendo, pero quedaba poco, pero bueno, aquellos que vayan y tengan ganas de ver en vivo a Pepe Romero, son músicos, no se pueden ver todos los días, no es tan fácil verlo, así que pueden tener el gusto de verlo. Chicos, arranquemos escuchando algo, y después tenemos todo el día para charlar. Dale. Buenísimo. ¿El choclo? Dale. Buenísimo. 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 Precioso, escuchamos el choclo, en versión de Luis Vázquez en bandoneón, y Matías Slotto en guitarra. Bueno, nuestros invitados del día. Un lujo, gracias por venir. Cuéntame un poco, ¿cómo? Bueno, el choclo es de Villolto, ¿no? De Villolto. Es un tango de los viejos, realmente. ¿Vas a ser la vieja guardia? ¿Se considera así? No soy especialista, pero debe ser un tango de los más viejitos, ¿no? Me imagino. sí. Pero, a mí en especial, bueno, este tango, el choclo, me gusta mucho, como referencia también a la manera de Aníbal Arias, su manera de tocarlo, le encontró un montón de recursos en la guitarra, que yo traté de tomar como inspiración. Es que lo hacía con Montes, ¿no? Sí, con Montes, sí. Y bueno, y él se da pie a poder ver mucho del arte de Aníbal Arias, porque originalmente es un tango de una armonía muy simple, y que en las manos de Aníbal Arias crece, crece muchísimo. ¿Y el arreglo lo armaron entre ustedes? Se basaron, bueno, se basan en el choclo, pero ¿cómo lo instrumentaron? Sí, lo fuimos armando un poco con lo que contaba Matías de Aníbal Arias, y después un detalle, por ejemplo, es la variación final de la orquesta de Carlos Di Sarli, que es el... Que es todo ese firulete, le decimos a los oyentes, que hiciste al final con la mano derecha, que es todo ese canto. Claro, es el tradicional, una variación que es la de Scorticati, que era bandoneonista de la guitarra. Mirá, así que bueno. Contanos un poco Luis del bandoneon, porque nosotros los guitarristas somos medio brutos y siempre vivimos ahí con las seis cuerdas, entonces contanos un poquito para los oyentes cómo funciona un poquito el bandoneon, si tenemos que hacer una descripción del instrumento. Y bueno, creo que lo principal es este... Bueno, es un instrumento... De fuelle. De viento, claro, y es el fuelle, básicamente, que es lo que le da vida, y es que bueno, creo que los bandoneonistas nos preocupamos mucho por eso, por cómo, cómo se mueve, cómo funciona el aire, cómo es que pasa el aire, porque de ahí depende el sonido, ¿no? Claro, que no tenga pérdida. Bueno, que no tenga pérdida, este... Bueno, aprovecho, mirá, a mandar un saludo a mi maestro Sabino López, que él es un maestro justamente en todo este arte de cómo manejar el aire del fuelle, ¿no? Y es un arte que la verdad que se ha perdido mucho, y bueno, cuando, bueno, justamente maestros como Sabino son, que han conservado toda esa maestría, ¿no? Porque antes se fijaba mucho en el tema del fuelle, justamente, ¿no? Que, si, a lo mejor ahora no se ve tanto, ¿no? Bien. Luis, con la mano derecha el bandoneonista lo que hace es todo lo que digamos sería la melodía, ¿no? Claro, mayormente se usa para eso, es como que el bandoneón tiene dos timbres, si lo ves, escuchamos la mano derecha, y la mano izquierda tiene otro timbre, se dice, normalmente la mano derecha suena más a metal, y la mano izquierda un poco más a madera, si lo querés ver de alguna forma, entonces, en algún momento se cruzan los registros, pero son, claro, compartan, no es que uno sea más grave y agudo que el otro, hay un compartimiento, digamos, hay una intersección de registros, hay como una octava que se repite, claro, pero es otro el timbre, es otro el timbre, y generalmente a la hora de hacer una melodía, más que nada en el agudo, con ese timbre característico de melodía, lo haces con la derecha, y lo acompañás con la izquierda, es un instrumento polifónico, te podés auto acompañar en todo momento, claro, pero ponele, de repente podés hacer una melodía, como hace a Troilo, que usaba la mano izquierda, que hacía, entonces, también se puede cantar, esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con el acordeón, que el acordeón se usa mucho menos, la mano izquierda, para hacer este melodía, y el tema de la apertura, y este tema del manejo del aire, que vos hablabas, cuando se abre mucho el bandoneón, uno ve la típica foto de Piazzolla, desplegando todo el bandoneón, que es lo que busca el bandoneonista, en ese momento, y tenés miles de matices, porque, por ejemplo, lo típico es usarlo, a la hora de, lo toco para que se escuche, la diferencia, a la hora de acompañar, por ejemplo, en una orquesta, uno lo que está haciendo, es usando la rodilla, y la pierna, básicamente, uno toca mucho con la pierna, entonces, el efecto, ese staccato, se genera como con la pierna, claro, en algunos casos, como en la orquesta de Dissabri, son como latigazos, casi, es como la yumba de Pugliese, con trabajo, pero hecha en bandoneón, tal cual, tal cual, bueno, justamente, la orquesta de Pugliese, con la línea de bandoneones, que fue, bueno, dicen que el que creó, la forma de tocar, ese estilo ahí, es Ruggero, que era el bandoneonista de esa orquesta, bueno, justamente tiene una personalidad, muy especial, y si vos una nota sostenida, le empezás a abrir el fuelle, y lo cerrás, que es lo que sucede con esa nota, bueno, por ejemplo, sería así, agarramos una nota cualquiera, el A, uno lo va abriendo, y cuando lo va a cerrar, en la misma nota, suena otra, suena otra nota, en la misma tecla, en la misma tecla, porque en este caso, es la distribución de teclado, que llegó a la Argentina, que se usa en el tango, básicamente, se llama, es un bandoneón diatónico, se llama, y lo que, eso implica que, vos tenés dos manos, tenés dos teclados, pero en rigor, tenés que aprenderte cuatro teclados, claro, porque cambia la nota, si estás abriendo o cerrando, tal cual, tal cual, linda complicación, y los guitarristas se quejan, para que no se sientan tan mal, los guitarristas, porque queremos mucho las maderas, comparten, algo, el bandoneón con la guitarra, que en el interno, donde está ese sistema de lengüedas, etc., la estructura, es de pino, no de cualquier tipo de madera, sino que son, generalmente, pinos abetos, o sea, pinos de alpes, etc., entonces, ahí, hay mucha madera, claro, nuestro corazoncito de guitarra, y de hecho, además del viento, se escucha mucho, la madera, en algún punto, en este bandoneón en particular, yo no, no, no conozco bien, los detalles de lutería, pero sí, todo eso lo he escuchado, y, como se llama, y, aparte, tiene mucho que ver, la forma del lustre, que tiene, para que lo deje, este, por ejemplo, vibrar a la madera, ¿no? Bueno, igual, la verdad, no soy especialista, te digo todo lo que escuché, ¿no? ¿Cómo llegaste, Luis, a tocar el bandoneón? ¿Cómo aterrizaste en este instrumento, que, si bien es bien nuestro, de repente, por la edad que tenemos, que tenemos una edad relativamente similar, este, nada, el tango nos desapareció, en algún momento, es algo que lo escuches en tu casa. Sí, sí, bueno, en mi caso, fue, este, un poco, la historia de mi familia, mi tío era el bandoneonista, de la familia, y mi papá, este, que era el entusiasta, siempre, bueno, cuando yo cumplí 10 años, me trajo un bandoneón, así que, bueno, fue total iniciativa de mi papá, en el año 79, que estoy hablando, y ahí empecé a estudiar el bandoneón, o sea, yo tenía condiciones, pero no tenía iniciativa, este, así que, bueno, era hacerle caso a mi papá, en ese momento, y, bueno, después con el tiempo, bueno, me enamoré del instrumento, y antes o después, habías tenido ese paso, que hoy nos estabas contando, con la guitarra, porque, sí, antes, antes, en el año 76, empecé en el 75, con Rafael Nicolau, con Rafael Nicolau, y aquí le mandamos un saludo, acá, y habías pasado a aprender un poco de la guitarra, que Matías te mandó al frente, y un día te pusiste a reagir a una chacarera, como un maestro, y así dijimos, ¿qué pasó? Claro, igual yo, tu instrumento es el bandoneón, no te vamos a hacer tocar, quedate aquí. La verdad que le reconozco a los guitarristas, o sea, yo estudié guitarra, y la verdad que requiere tanta dedicación la guitarra, que mis respetos a los guitarristas, a los que tocan bien, porque, sí, o sea, es un instrumento que a mí me superó, en la guitarra, es tan, por ejemplo, en el bandoneón, la diferencia que para mí tiene, es que el sonido está más resuelto, o sea, no depende tanto de uno, en cambio en la guitarra, lo tiene que fabricar mucho, eso, y bueno, para mí, esas cosas, a mí me abruman. Sí, la guitarra es como muy precario como instrumento, en algún punto, no tenés ningún dispositivo para tocar, o sea, todo. y tenés que ser muy detallista, bueno, y todos los días. Muy cuidadoso, eso se aprecia mucho, bueno, Matías ya nos va a contar un poco su historia, viene también de un pasado de guitarra eléctrica, pero también de guitarra clásica, de la formación académica, y está ese tema, de ese preciosismo, que aplica el guitarrista clásico, cuidando el sonido, ¿no? Y es que se nota. Que quizá el tango puede ser, quizás, después se te va a preguntar un poquito, una liberación también, en algún punto, ¿no? De eso, como lenguaje. ¿Escuchamos algo más? dale. Mariposita. Mariposita. Vale. Mariposita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Precioso! era Mariposita lo escuchamos por Luis Vázquez en Bandoñón y Matías Esloto en guitarra la verdad que precioso vamos a escuchar una pequeña cortinita guitarra a la carta el lugar de la guitarra española la más variada exposición de instrumentos de autor, nacionales e importados todo lo que el guitarrista necesita en un solo sitio vení a visitarnos te esperamos www.guitarralacarta.com bueno estamos acá hoy un programa dedicado a la guitarra y el bandolón o el bandolón y la guitarra nosotros tenemos la tendencia siempre a privilegiar pero como buenos anfitriones tenemos que darle el lugar que se merece al fue ese instrumento bien argento si los hay serán alemanes donarlo haría bandolones pero al final terminamos siendo el representante del instrumento bueno yo mirá casualmente tengo una alumna de bandolón alemana mirá así que es un espía tenés cuidado yo estoy como es le digo la verdad que a lo mejor ella puede saber más cosas que yo del instrumento porque es de su madre patria alguna vez un guitarrista muy conocido que es un guitarrista uruguayo Eduardo Fernández yo hace un tiempo largo había hecho un libro de lutería y él me estaba pasándome datos para una parte del libro que estaba escribiendo me contó que el bandolón llegó acá por error de alguna manera yo escuché varias versiones y no me extrañaría pero parece que como viste había una inmigración muy importante de los alemanes de Volga que vienen a parar a Santa Fe a Entre Ríos todas las zonas de Mesa Spontánea pensé que había mucha gente que quería comprar acordeones realmente entonces acá la casa Romero y Fernández que era una casa que traía importaba instrumentos y muchas guitarras españolas muchísimos instrumentos de nivel hicieron un contrato y compraron trajeron importaron un montón de en vez de poner la palabra acordeón trajeron bandoneones y entraron acá un número X de bandoneones cuando entraron esa cantidad de bandoneones rebotaban los mandaban a las colonias de alemanes y no sabían tocar porque todos tocaban la verdulera no sé el acordeón no sé qué variante de acordeón tocarían ellos pero vino el instrumento equivocado entonces se rechazaron y quedaron acá dando vuelta en el sector de Buenos Aires y como en aquellos tiempos se dice que el tango lo tocabas con lo que tenías a mano que Firpo escuchas el clarinete empezaron y esto y si me lo dejaba barato me lo llevo y así empezaron a usar el bandoneón no sé si es esto es un trato que nos aportó Fernando una vez igual hablando de Fernández vamos a pasar un chivo porque se va a realizar el cuarto festival y seminario internacional de guitarra Rosetta del Plata 2015 esto es del 30 de abril al 3 de mayo en la ciudad de Buenos Aires si se quieren contactar con los organizadores les pedimos que escriban al correo Rosetta del Plata todo junto arroba gmail.com perdóname Rosetta del o de Rosetta del Plata delplata arroba gmail.com exactamente este seminario lo va a tener este año Eduardo Fernández también como presentar está muy improvisado como decir sí, sí, sí profesor y también van a brindar conciertos Eduardo Fernández Walter Ujaldón Francisco Gil y Carlos Santi así que les reiteramos este seminario se va a hacer del 30 de abril al 3 de mayo en Buenos Aires y pueden escribir a Rosetta del Plata arroba gmail.com perfecto ¿alguna otra actividad? por ahora tenemos unas cuantas a ver si no las dejamos en suspenso y las pasamos más adelante hablando de improvisación que es lo que solemos hacer bastante nosotros conduciendo este programa este y algo de esto está improvisado yo les he visto algunos gestos algunas situaciones sospechosas como de invento en el momento o no y hay una parte hay una parte del juego que está abierta que está abierta te vi algún adornito algún trinito en algún momento en el choclo y si es parte del juego también es un poco la libertad la libertad que tenés para que buscamos también es tirarse un poco a la pileta con los riesgos que implica pero bueno es también la propuesta que nos hacemos Matías contame un poco bueno nosotros nos conocemos hace mucho pero para los oyentes contame un poco cómo fue tu devenir tu camino digamos con la guitarra tu camino como músico y cómo aterrizaste en el tango que como que te absorbió gran parte de tu actividad sí contame un poco de eso bueno parecido a Luis también hay un tío protagonista de la familia que que las reuniones familiares después de después de los asados que se hacían el momento que yo más recuerdo más lindo era el de él de ponerse a tocar con la guitarra con seis acordes tocados más o menos un la rarísimo que hacían me acuerdo ponerse a tocar y acompañar casi la canción que sea y si no la sabía decían bueno cantale y yo te acompaño a mí me parecía mágico y bueno tengo un primer contacto con la música y con la guitarra él me dio la primera guitarra también los tíos siempre son malas influencias son malas influencias generalmente todos ese famoso cuento del tío y bueno hay como a mí me marcó a fuego esas primeras experiencias familiares de la música y de la guitarra como una excusa de eje comunitario para la familia y vos venías de una familia de músicos o él él en especial que tenía bueno esta informalidad tanto con el piano con la armónica y con la guitarra de de acompañar de acompañar el tango que sea o la canción que sea y adecuarse me pasó con el tiempo a los 12 empecé a estudiar en principio la guitarra eléctrica a los 15 empecé el esnaol esta escuela de música que tanto quiero y ahora se te mudó ahora se mudó vos no cursaste nunca llegaste a cursar en la nueva ahora es un tremendo polo educativo que está allá en la zona del parque Sarmiento de Galvani por ahí Galvani para mí era republiqueta pero no me acuerdo el nombre es que Crisolo o Larra Crisolo o Larra yo soy de la época de que estaba en Balboa y cerca del cementerio claro atrás de la chacarita pero bueno me pasó de estas reuniones familiares seguían y yo entre mis 12 15 17 años seguían estando estas reuniones familiares y y yo seguía practicando la guitarra seguía tocando practicando mucho pero en estas reuniones familiares pasaba que tocaba un poquito y después decían bueno dale la guitarra al tío y yo lo veía como frustración porque realmente como lo divertido era el momento que la gente se ponía a cantar y la guitarra en esta función de acompañamiento y bueno cuando cuando terminé la escuela en Esnaola tuve la suerte de estudiar con Aníbal Arias que es un un referente tremendo y el tango evidentemente ahí ya te estaba tirando para llegar a tomar clase con Aníbal sí ya venía bueno a partir de un disco que él hizo con el Marielo Montes que para mí fue una bisagra en en mi formación y bueno y tratando fui con él en busca de algo muy específico que era bueno buscar recursos de acompañamiento ese bien más allá de la guitarra solista que él tiene toda una obra muy conocida desde la guitarra solista hay un punto donde de Escolla que es en su rol como acompañante aparece un poco esta idea del parrillero y que en general es el rol más real más verídico de la guitarra en el tango yo creo que lo otro tiene su bastante referente el caso quizá de Juajo Domínguez o en algún momento no sé Cachoteo o mismo Grela con su cuarteto y todo pero la guitarra siempre uno la asocia al rol de acompañante dentro del tango siempre sí y y fuera del tango yo también la veo bueno también puede ser yo también la veo más allá de todo el repertorio hermoso que hay de la guitarra solista y que es lo que más se suele estudiar el acompañamiento bueno la música popular sin ninguna duda sin ninguna duda quizá después lo otro puede ser la música académica que quizá no tiene el nivel de popularidad de masividad pero ahí sí puede haber un formato de instrumento solista igual digamos seguramente si te referís a lo críptico que es un poco el instrumento como instrumento solista no es un piano la guitarra siempre tiene esa cosa entonces el repertorio a veces es un poco un tanto sinuoso para el músico que lo ve de afuera nosotros que estamos acostumbrados a la guitarra escuchar capricho ahora me recuerdo del hambre lo que será es la cosa más natural del mundo pero quizá para el músico de afuera es un poco cierto entiendo a lo que vas con este tema de las guitarras acompañando y bueno a partir de ese momento con Aníbal Arias empecé a enfocarme a tratar de desarrollar esto de recursos para acompañar eso lo plasmaste digamos todo tiene una lógica hace meses o un año atrás no recuerdo cuánto sacaste unos libros dedicados a esto contame cómo cómo fue eso por qué por qué la necesidad de hacer ese material bueno un poco tal vez por esta formación académica de la esnaola donde donde está el trabajo de de tocar obras clásicas y estudiarlas y poner bueno sentarse muchas horas a poder llevar adelante estas obras las obras clásicas un poco traté de utilizar ese mismo método de frente a estas grabaciones que hay de tango es una es muy informal la manera de tocar tango generalmente Grela o mismo Aníbal Arias no tienen escrito lo que tocan cuando acompañan y bueno me puse yo en principio como para aprender yo a transcribir a escuchar con mucha paciencia el armar el rompecabezas digamos de que es lo que hacían una cosa así y que esto fue en origen fue para para tratar de desentrañar y de entender en detalle bueno que es lo que estaban haciendo ellos cuando acompañaban pensando bueno en estos discos escuchando muy lentamente con mucha paciencia y después escribiéndolo en principio lo hice como un objetivo personal de poder aprenderlo hubo un segundo momento que fue el de en el momento que vi que estaba bien que funcionaba y que estabas aprendiendo y que estabas aprendiendo me surgió la necesidad de compartirlo y bueno lo tomé a Aníbal Arias a Grela a Juanjo Domínguez y en el momento que tenía unas 10 transcripciones ya algo un material como para compartir surgió surgió la oportunidad de hacer el libro estoy muy agradecido con la editorial de Luchelli Bonadeo fueron dos años de trabajo intenso y y el libro tiene digamos son varios libritos digamos de Luchelli incluso tiene también un material videográfico así de video que es donde mostrás y está fundamentalmente abocado a la guitarra acompañante de tango si justamente bueno una vez que tenía los arreglos preparados y transcriptos como para compartir surgió la necesidad pedagógica de hablar de los recursos o sea más allá de los ejemplos que están y que son como una foto de un posible acompañamiento de los tangos que hay que son clásicos surgió la necesidad de liberarse un poco también para en esto de poder ver los recursos para poder generar esta libertad de aquel que quiera acompañar puede haber distintas opciones un poco ahí me gustaría mostrar un ejemplo ahí si puede ser con el choclo que tocamos antes hay una primera parte que es de recursos rítmicos esto vamos a hacer la parte del choclo a probarlo es eh la parte del choclo bueno hasta ahí eh lo que traté de representar es bueno recursos rítmicos lo que es el marcato y sus variables la síncopa ahí digamos es una guitarra bien rítmica bien rítmica lo que mostraste y la síncopa bien tanguera hay una primera manera de abordar la guitarra de tango que tiene que ver con con estos recursos que son rítmicos y y después la idea fue seguir desarrollándolo desde los recursos que son armónicos un poco de esto que comentaba antes a la manera Aníbal Arias como estos tres acordes que aparecen que son tres acordes que están si no están en todas las canciones están en casi todas qué es lo que hace Aníbal Arias frente a esto podemos hacer la misma parte ahora bueno utilizando más recursos dale aníbal Arias bien recursos más característicos de la guitarra ya hay arpegio exacto ya un recurso más de guitarra folclórica que de guitarra clásica de alguna manera y bueno yo lo de mi búsqueda tiene que ver con ver como de una armonía tan simple se puede seguir desarrollando claro como armás el arreglo y el acompañamiento a mí es y bueno y es un poco seguir yo lo pienso es un poco el camino él hablaba de su tío también tiene que ver un poco con con esto está bueno cerrarlo con el o cerrarlo no por lo menos cerrarlo provisoriamente con el material este con lo que hiciste con los libros que sé que además se mueven a mí me está dando muchísimas alegrías más allá del libro que se mueve muchísimo en el proceso de hacerlo hay unos videos que empecé a subir y que bueno que está teniendo muy linda respuesta ¿tenés alguna página la gente pueda visitar? el que se interese sí mira justamente hice un blog ahora hace poquito casi todo aparece como Matías Esloto Matías Esloto con Zeta Zeta Loto Zeta Loto eso Zeta Loto vas a pasar a hacer Zeta Loto Zeta Loto Zeta Loto y bueno esto ya la satisfacción de ver que hay gente que lo está viendo le gusta que lo toca y hace poco me mandaron un videito de un guitarista que estaba tocando en el colectivo con un cantor y que estaba tocando el arreglo de Maripositas que ya había subido y bueno fue la sensación de que el mensaje llegó 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 a quien tenía que llegar así que bueno estoy ahora pensando en ya preparando un segundo volumen está muy bien ¿qué podemos escuchar? hacemos la corralera corralera la corralera ¡Gracias! 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 Precioso ¡La corralera de Agueta! Agueta, si me suena tengo buena memoria y vos sabes que no soy muy tanguero paradójicamente siendo bien porteño y de buenos aires nunca fui demasiado demasiado tanguero, yo siempre me tiró mucho el folclore, pero si es sinceramente un placer escucharlo ustedes dos porque esta mixtura de bandoneón y guitarra es una cosa muy linda, no por algo Troy, Grella, Federico, todos la han usado. Sí, 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 hoy hablábamos de eso, que es una combinación que funciona muy bien, entonces es como si uno la estudia así acústicamente debe ser muy equilibrada, se escucha bien. Sí, quizá el único inconveniente que hablábamos un poco fuera de micrófono es el tema del volumen, es un instrumento que tiene más volumen que una guitarra y eso como lo resuelven a veces, a veces necesitan sí o sí amplificar. Claro y lo que pasa es que ya es un lugar que tiene más de, para más de 20, 30 personas hay que amplificar también el bandoneón, así que ahí se equilibra sonidista básicamente, el problema es a veces encontrar un sonidista que conozca de poco de tango, que ese es el problema que tenemos los músicos de tango. ¿El bandoneón cómo se lo suele amplificar? ¿Dónde se le coloca micrófono? ¿Un externo? Sí, tenés varias formas, depende si es para, bueno, depende si es para estudio, para una grabación o es para un vivo, ¿no? Para un vivo normalmente se usa un 57 en la mano derecha, un Jure 57 y después en la mano izquierda se pone un 58 y yo lo pongo en diagonal porque el sonido de la mano izquierda sale más en diagonal y eso es lo que aprendí, ¿no? en mi experiencia. Mirá, acá me acordás que hay que, al Jure, hay que pedir un esponsoreo, es importante, no, pero está perfecto. Lo que pasa es que es lo que más tienen los sonidistas. Es típico, el Jure es el clásico, también para la guitarra, lo usan para todo, es para los 57, realmente se porta bien el micrófono. ¡Hola Juli! ¡Hola! ¡Hemos vuelto a las vacaciones! ¡Troces cositas ricas para mí! Me encantó, me encantó tu vuelta, estuvimos la vez pasada con un programa muy lindo que hicimos con Paula, con Irma Costanzo, aquellos que lo quieran escuchar, está eso levantado, lo pueden entrar a la página www.guitarralacarta.com En el botón radio. En el botón radio, ahí se ponen y tienen un montón de videos, que vamos a subir seguramente con los chicos que estamos haciendo hoy, y además tienen el histórico de todos los programas enteros, para los que lo quieren oír. Y vamos a pasar el teléfono para los que quieran comunicarse, 5219 1042, y si no, pueden entrar por la página web de www.guitarralacarta.com.ar Y si no, el Facebook es www.guitarralacarta.com.ar Ahí está, en Guitarralacarta lo van a encontrar. ¡Qué creativos que estuvimos para la página web! Todos guitarra a la carta, todos juntitos, sin espacio ni nada. Vamos a pasar un chivo a un dúo de tango, también muy interesante, que se llama Rosencron, van a tocar este miércoles 18 en Circe, es Avenida Córdoba 4435, esta vez con un invitado que es Pablo Uccelli. Es muy interesante porque Josefina tiene una voz muy linda también para cantar tango. Así que bueno, las pueden ir a escuchar el miércoles 18 en Circe. Este ruido que escuchan es... Llegó Juli, llegó la locura. Llegó la felicidad. Avenida Córdoba 4400, ¿sí? Después tenemos otros chivos también para pasar de recitales de guitarra. Perfecto. Juli, queremos tus alfajores. ¿Qué más podemos escuchar que tienen ganas de tocar? Podríamos hacer algún balcecito, ¿no? Claro. ¿Un balcito de estilo? ¿Cómo no? La felicidad. La felicidad. Puerta. Los chivos. ¡Papá! Puerta. 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 ¡Gracias! 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 Y fue Pedacito del Cielo, Pedacito del Cielo. Chicos, ¿están dando clases en algún lado? ¿están dando clases particulares? Yo, particulares. Vos das clases particulares. Por Plaza Italia. El que te quiera ubicar para alguna clase de bandoneón. Ah, buena pregunta. ¿Tenés algún Facebook? En Facebook, Luis Vázquez Bandoneón. Luis Vázquez las dos veces con sexta. Sí. Muy bien. Luis Vázquez Bandoneón, así es tu página en Facebook. Ahí está. Ahí te pueden contactar. Estás acá... Bueno, viven... son vecinos. Trabajan ahí cerca, me han dicho. Son buenos vecinos. Son buenos vecinos. Son buenos vecinos. Y por Plaza Italia, claro. Y Matías, ¿estás dando clases vos? Sí, sí, sí. Ahora justo también... Bueno, a partir del libro de tango se está acercando mucha gente a trabajar en el acompañamiento, lo cual para mí es una satisfacción enorme. Bien. Más allá de las clases que venía dando, sobre todo para chicos que empezaban, pueden empezar a trabajar con el acompañamiento de tango. La verdad que por suerte vienen guitarristas muy buenos. Y para mí es una motivación enorme trabajar con eso. ¿Cómo te ubican en el Facebook también? También, como Matías Esloto. Con Matías Esloto, con Z, Z, Loto. Todo junto, ¿no? Eso. Matías Esloto... Tango, Matías Esloto. Sí, como Matías Esloto. Así te pueden ubicar aquellos que se quieran acercar por clases. Porque por un lenguaje que cada vez hay mucha gente joven se acercó... Hubo como un reverdecer, no sé, hace 20 años, ¿no? del tango. En los 90, paradójicamente, cuando quizá el país miraba hacia otro lado en algunas cosas, sí se miró hacia adentro con el tema del tango, ¿no? Porque fue una explosión. Sí, sí, sí. Este... Yo me quedé pensando, perdón, antes que hablabas de la amplificación y la diferencia de volumen. Bueno, que... y desde la guitarra cómo define eso también al toque del tango, ¿no? Que hay un toque fuerte, exigido, que yo creo que tiene que ver con una histórica no amplificación o mala amplificación. Yo para que... me parece que gran parte del sonido tiene que ver con generar una proyección, lo más... Esa cosa justamente distinta que hablábamos de la guitarra clásica, ¿no? El sonido cuidado, meticuloso, a veces en el tango no garpa, diríamos, no termina de rendir. Claro. Incluso, bueno, si se ve en el video, pero en la radio no se va a escuchar, el uso de la púa. De la púa. Ahí tenés una púa. ¿Qué se usa? ¿Una púa heavy? ¿Una púa blanda? Escuché por ahí que Roberto Grela se armaba sus propias púas cortando discos de pasta y que se hacían unos triangulitos como para... y usaba eso. Yo creo que en general son unas púas heavy. Son heavy. Son heavy. Sí, sí, sí. La heavy, generalmente, en la cuerda nylon se escucha un poco más la acción de la púa. Claro. La verdad que sí. Se siente... Ahí todo lo, para los oyentes, digamos, que no nos pueden ver, todo lo resolviste con una púa, ¿no? Sí, para abajo. Todo púa para abajo. Todo púa para abajo. ¿Te ayudó en algo ya tocar guitarra eléctrica y tener un cierto mecanismo de púa? Porque es bastante distinto la forma de tocar con la púa, ¿no? Ese... Bueno, ese está familiarizado. Ya sabés que por lo menos la agarrás y no se te escapa, no sale volando. Sí, sí, sí. Claro. Está eso, está eso. ¿Están haciendo alguna otra actividad, digamos, musical que no tenga que ver directamente con el tango? Sé que Matías anda siempre con algo de guitarra eléctrica, siempre estás haciendo algo, algún grupo, pero en tu caso algo que hagas con Bandoneón, pero fuera del... Sí, estoy... Bueno, yo tuve otras formaciones que hacíamos... Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dino Salusi, ¿no? Y bueno, él hizo de todo, pero bueno, tuve formaciones que tenían que ver un poco con la sonoridad de Salusi de los últimos 20 años. O sea, ¿qué hemos pasado alguna vez algo que hizo con Dime Hola? Ah, bueno. O todo ese tipo de música así, ¿no? Para el sello SM, todas esas cosas. Claro, que es este... Digamos que es lindero al tango, ¿no? Porque tiene así como un olorcito, o sea, si no hubiese pasado por el tango creo que no hubiese sonado lo que suena Salusi, ¿no? Lo que pasa es que Salusi es muy complejo. Pero bueno, un poco yo tenía un... tuve un grupo que se llamaba Milondombe en su momento. Ajá. Y después, últimamente, bueno, tengo con otro guitarrista, como José Luis Infantino, un cuarteto que se llama Sapo Macho. Sapo Macho. Y hacemos todos temas nuestros, así, pero que no es... y que no es tango, justamente. Ajá. Que es un poco difícil de definir también. Sí. Pero que toman elementos del yata, toman elementos del folclore... Bueno, en mi caso no, este... Se usan, por ejemplo, un poco de... se usa un poco más de milonga, este... Más este aire de candombe, también. Ajá. Es más una música rioplatense, si lo querés ver un poco como suena. Igual, a mí, es un poco difícil de definirlo sin tocarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, este... no sé, nos inspiramos mucho en Salusi, en mi caso, por eso, como para tener una idea, ¿no? De cómo suena. A los oyentes, generalmente, quizá hablo por mí, ¿no? Pero a mí me es imposible, prácticamente, separar la sonoridad del bandoneón y despegarla del tango. Sí. Siempre tiene ese... Tal cual. Ese olor. Un poco, quizá, en algún momento, seguramente, a los españoles habrá pasado con la guitarra, que siempre lo van a asociar al flamenco o a la cosa española, ¿no? La guitarra. Claro. Después, sí, se abrió y hoy la guitarra puede sonar folclore a tango, a clásico, a lo que sea, ¿no? Tal cual. Pero en el bandoneón todavía, como eso no ocurrió, si bien hubo alguno... Yo recuerdo cuando era chico, y vos te debes acordar también, de bandonistas como Barleta, que tocaban una fuga de bajo, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que era... No dejan de ser, quizá, una rareza para el oyente contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, casualmente, con Matías, cuando hemos tocado en restaurantes y tenemos esa libertad, tratamos de hacer cosas que no sean tango. Está bueno. También hacemos temas de brasileros, temas de películas. Así que... Este... Y la verdad que queda... Para mí queda muy bien y tiene esa frescura, justamente, de un instrumento que no se usa. Este... Y que, bueno, que realmente suena muy bien para otra música. Es que, por ejemplo, Bach, también me ha pasado de ir a una reunión familiar, y todo el mundo cantando, cantando, y de repente tocamos un área de Bach, y toda la gente... No lo podía creer. Me encantó. Es más, después nos vuelven a contratar y nos piden que toquemos Bach. La misma gente, ¿no? Es el sueño del pibe de guitarrista clásico, eso sería, ¿no? A la inversa. No, no. Es fue... O sea, experiencias así... Este... Que, como vos decís, está bueno probar con cosas que no sean solo tango, porque da... El instrumento realmente da. Sí, sí, claro, claro. Y, bueno, el instrumento en Bach, más que nada, parece un mini órgano, ¿no? Sí, sí. Tiene esa sonoridad que... Y, además, se escuchan perfectamente las voces separadas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para ese tipo de música... El problema es que hay que estudiar. Sí, me imagino, me imagino. Claro. No está en la parrilla eso, ¿no? Para que suenen todas las voces, pero, no, es genial, es genial. Hoy en la operación contamos con nuestro operador de lujo, que está ahí hiperconcentrado, Mariano Tolosa, que seguramente ya está llegando los tiempos que me va a empezar a apurar, como diciendo, se está... Ya me pone los deditos ahí diciendo, tenemos cuatro minutos, muchachos, para terminarlos de escuchar y disfrutar del toque de Luis Vázquez en Bandoneón, de Matías Esloto en guitarra. Nosotros, casi día ya, nos vamos despidiendo, nos despedimos con música, así que, Juliana, Paula... Porque querés comerlos. Y... No, 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 no. Los oyentes van a tener ganas también de comer. Y no podemos hacer delivery. ¿De qué son? ¿Qué son? ¿Conitos? ¿Con tus eleches? Son bonitos, chinitos. Eso me gustó, ¿eh? Bueno, chicos, los escuchamos. Un placer de haberlos tenido. Desde ya les agradezco y esperemos que pronto repitamos una visita. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Hoy aquí he terminado. China. Ya, muchas gracias entramos aquí en Unidente. Muchacherer. муu, tarpe, falastican. Nada más. Cuando ya veo en el á cousin de la ciudad, worried de alpameu. Parece que estoy bien tanto para poderlo. ¡Gracias! 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 Más que una radio ¡Gracias!